Hijo, ten claro que yo a ti te adoro Y que por ti en la vida lo doy todo Y aunque vengan mil tormentas Tú eres mi mayor tesoro Quiero que sepas que Pa' ti siempre estaré Que eres parte de mi sangre Que eres parte de mi ser Ahora te tengo en mis brazos Y solo quiero cuidarte Hijo mío quiero verte crecer Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Aún no sé qué será cuando sea grande Te amaré Te amaré Te amaré